Sí, esto es una cosa muy difícil, porque nosotros, repito y se lo digo a todo el mundo, que no nos conocía, nosotros no éramos amigos, nosotros éramos una familia, somos una familia, toda esa generación del 90, no veíamos la hora de concentrarnos en la selección, para decirnos, para vernos, para hablar, para entrenar, para competir, para reírnos, para trasnocharnos, para jugar cartas, para alegar, para pelear, para todo lo que pasa en una familia. Uff, y pasar esto de un momento a otro, uff, no sé, muy duro, yo todavía no me la creo, no me la creo, pero bueno, me gusta escuchar los audios de nuestras conversaciones, todo el tiempo, las escucho todo el tiempo, La felicidad que nos da hablar, de mandarnos mensajes, de insultarnos, de decirnos que nos amamos, eso es lo mejor, eso es lo mejor, porque ese tipo era un gran ser humano. Gracias.